A través de la lucha conseguimos los alimentos para nuestros comedores, subsidios y herramientas para los proyectos productivos. Además salimos por otras demandas de carácter político, como la libertad de los compañeros presos. Pero en la lucha también nos conocemos entre nosotros. La lucha alimenta nuestras conciencias, así como nuestros comedores y huertas alimentan nuestros cuerpos. ¡Somos gente que estamos peleando y reclamando por dignidad! Apuntamos a un gobierno, a los trabajadores y al pueblo, que nosotros lo llamamos Cambio Social. Salir y hacernos escuchar, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo es la justicia, que nunca tuvimos. La gente de NETECAC siempre tuvo justicia. Señalamos que la peor de las represiones, que es el hambre de los niños, sigue dándose todos los días. Bueno, estamos en Roca Negra. Hoy empieza el primer campamento de formación. Poder popular. Hay un filósofo, Rubén Dríguez, muchos de ustedes lo deben conocer, que plantea que la idea de poder popular no es poder sobre, mandar e imponer la voluntad sobre otro, sino la idea de poder hacer, de poder construir. Y que esta noción de poder, el poder que construyen las clases subalternas, las dominadas, es el poder como relación social. ¿Qué significa esto del poder como relación social? De nuevo. En este caso, cuando nosotros hablamos de la construcción de nuevos valores, cuando nosotros hablamos de la pelea por los valores cotidianos en nuestras construcciones, cuando nosotros hablamos de que tenemos que empezar a cambiar la sociedad hoy, y nuestra manera de pensar, de construir y de conducirnos hoy, lo que estamos haciendo es anticipar la sociedad que queremos. La sociedad que queremos en esta idea de construcción de poder popular no va a empezar el día que tomamos el aparato del Estado, el día que se toma algún poder, entre otras cosas, porque no concebimos al poder como un objeto, sino como una relación que se construye, que se hace. Olor a goma quemada viene de los barrios de la pruna, llama el bombo y el piquete, corta la ruta, llama arada y humo negro crece. Esa es la situación como está. No hay gendarmería, son solo policías así de tránsito, como se podría decir, comunes, que están ahí. No hay camiones de asalto. Lo que decía la compañía con la que venía es que no hay intención de detenerlo. Son 15 policías. Si somos alrededor de 150 o 100, podemos avanzar sin que nos evite nada. Ahí con la compañía avanza de metas, nos levanta hoy, que se pudra todo ahí. Pero, yo tiro esto. Ya sabiendo que el policía ahí, estamos hoy, muchos dejamos el trabajo de hoy, lo evaluamos ustedes, lo deciden ustedes. Arremetemos hoy, arremetemos, o, dejamos pasar una semana y ven. Después se van a enterar más la gente. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vamos, corre, corre, vamos! ¡Vamos, corre, corre! ¡A ver, maten a nuestros hijos! ¡Mátenla! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que nos quieren tirar! ¡Vale, dale! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! 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 ¿Por qué votan en casa? ¡Sí! ¡Votó! ¡Eh! ¡Ey! ¡Tarado! ¡Deja pasar! ¡No! ¡Vete en becarado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete en su rancho! ¡Vete en su casa! ¡Eh! ¡Borracho de mierda! ¡Niñerda! 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 Bueno compañeros, ustedes estuvieron, están, pero bueno, la pregunta es ¿cómo continuamos ahora? ¡Niñerda! 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 Ustedes lo que hicieron vecino, también fue piquete, aunque no son, algunos no son piqueteros, así se consigue la cosa, sentado en nuestra casa no se consigue una mierda. ¡Niñerda! 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 ¡Niñerda!